Aquí no se ha presentado la llegada de migrantes como en otras fronteras, que ya son, ya es significativo. Y están preocupados los municipios sobre todo, porque son los que enfrentan al problema, en el municipio de Matamor, acá para el centro, pues, de Juárez y todas las demás fronteras. Cuando estuvieron aquí los haitianos, en grupos grandes, nosotros atendíamos, entre las dos casas que podían estar ahí presentes, unas 600 personas adentro, entre niños, mujeres y familias, pues, no dábamos referencia a las mujeres. Y, pero en la tarde-noche dábamos la oportunidad de que durmieran ahí en el patio. Y se les daba de comer, de desayunar y de comer a ellos, que eran como los esposos de la mujer. Entonces, llegamos a atender hasta 1,200 personas en un día.